¡Hola gente! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este cotorreo, esta ráfaga de chistes entre Teo González, obviamente este ícono y gran comediante mexicano, Peter Albeiro, que es colombiano y bueno en el programa de Mike Salazar en Zona de Esmadre. Esto se va a poner buenísimo. Así que sin más mijos, como siempre recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col y recuerden que aquí en la descripción les dejo los créditos para que vayan y vean el vídeo original si así lo desean. Bueno, sin más hagamosle, ¡nos fuimos! Es que entre más ridículo fuera el chiste, depende como fuera, un funeral de alarmas, un funeral de alarmas, o sea, todas las alarmas en un funeral y de pronto, claro, en el cajón una alarma. Y empezaron las otras y llegaron llorando, ¡ah! 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 Y todas las alarmas llorando. Y una le dijo a la otra, ¿pero qué fue lo que pasó? Dijeron, no, no se supo. A las tres de la mañana se disparó. ¡Ah! 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 A ver que hablamos de... De... Ok, de eso. Este, papá, necesito... La muchacha, necesito confesarte algo. ¿Qué pasó, mi hijita? soy prostituta pero como te quedas desheredada de que aunque es poco pero la verdad nosotros no podemos tolerar esto en la familia ok papi no te preocupes yo me voy, nada más que pues quería dejarte unas empresas que yo tengo a tu nombre de pan, van empezando pero ahí van, bimbo se llaman ahí van una empresa refresquera también que pues bueno genera 100 millones de dólares mensuales, una mansión en Miami unos yates unos automóviles y pues la verdad que pues no sé que hacer con ellos si tu no me vas a pues a tolerar dijo que dijiste que eras mija prostituta, hambre yo que pensaba que protestante no pasa nada aquí te quedas pero dijeron que eran cortos yo de momento ya he pensado como 20 yo a la segunda ronda ya no cuento yo ustedes se acuerdan pero vamos a hacer un ejercicio aquí que yo sé que usted acuerda usted acuerda de los chistes de esos de mamá, mamá en el colegio me dicen cuando yo estaba haciendo el récord de los chistes era, o sea como era de memoria yo terminaba empezando a que ya yo llevaba al muchacho del colegio a la universidad lo especializaba me acordé de una que era mamá, mamá en el colegio hay un niño que atora me dice Celia Cruz y la mamá ¿cuál es? ¿cuál es? dijo ese negrito que va a caminar ¿y cómo? ¿y una vez? sí, sí, sí mamá en el colegio me echaron guacamole en la cabeza otra vez Nacho como son cortos estaban unos enanitos hablando de cortos unos enanitos que trabajaban en el circo y era el último día entonces terminaron la función en la noche y acabando pues se fueron a tomarse una cervecita pero los enanitos ya ves pues se les se ve muy rápido se pusieron bien borrachos y todos tirados en el suelo y de repente llegó otro borracho también en la madrugada abren la puerta de la cantina y ven el tiradero de enanos y dijo ¿quién desarmó el futbolito? ahorita que estábamos hablando del chavo del ocho llegó un compa y dice disculpe aquí es donde están haciendo el casting para el profesor Jirafales así es pase usted dijo después de usted está cortito está cortito está cortito está cortito el tipo que llegó a la casa gritando ya me gané la lotería aliste la ropa mi amor dijo ¿cuál la de verano toda se larga esta cosa? solo el teléfono y contestan y pregunta a la persona que llamó hospital infantil dijo sí ¿qué sigue? ¿se huyó? sí, sí porque me ponen a mi doble este este usted ve el que se inventó esta vaina ahora salga adelante llaman a la casa llaman a la casa suena suena el teléfono este hablo a la casa del baterista así es quien habla su hijo pásame tu papá creo que no entró creo que no entró aló casa de los locos Adams no, 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 no suena el teléfono bueno oiga casa de la familia porras sí 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 no sé si reír vean los chistes aló allá allá es la casa del adivino Martín sí, sí claro que sí ¿con quién hablo? no, pues ¿qué va? alguien adivínate este ahora sigo yo ¿verdad? sí 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 disculpe este ahí ¿ahí lavan ropa? no ah, pues qué cochino deberían ser de lavar sí, sí ¿ya me toca el último? este y yo también cuenta un y luego y otro ah, bueno ¿pero puede ser más larguito o qué? sí adelante lo que tú quieras no es que no no, no le digo porque me acuerdo una vez en don Francisco siempre tiene dice ¿cuál es tu caballito de batalla? cuando lo ve a uno como embalado que él dice como que los otros han estado malos le dice a uno cuénteme hombre sí, sí no, te lo juro te lo juro a ver, cuéntame ¿cuál es tu caballito de batalla? ese es el chiste que siempre te funciona entonces yo ah, Francisco no me ha ido tan mal esta vez entonces me acuerdo que yo he contado un chiste en que yo llego a la casa y apenas llegó a la casa mi esposa hola mi amor entonces le digo mi amor resulta que invité a almorzar a don Francisco ¿cómo así que invitó a ese señor a almorzar? pero usted ¿cómo se le ocurre traer a ese señor a la casa? ¿por qué no me avisa? yo le digo no, él es una persona muy sencilla él come de todo igual es muy tranquilo ¿luego qué vamos a comer? ¿cómo que qué? los frijoles que no se quiso comer ayer eso yo los voy a recalentar ahí para que usted se los coma porque aquí no hay no hay comida para botar ajá yo le dije ay Dios mío ¿y ahora? digo yo no sé usted cómo le dije bueno ya sé cuando llegue don Francisco lo que yo le voy a decir es mi amor ¿qué hay para almorzar? y usted dice hay frijolitos pero también hay langosta ¿y dónde cree que voy a sacar la langosta? ¿de dónde? tranquila usted tiene que entrar a la cocina y cuando esté en la cocina deje caer todos los trastes y los platos cuando yo le grite mi amor ¿qué pasó? usted va a gritar se cayó la langosta entonces yo le digo bueno traigan los frijolitos a la momentita llega don Francisco entonces yo mi amor mira hola don Francisco oye don Francisco cuánto gusto qué alegría ay yo más rogarle a él que lo trajera aquí a la casa nosotros vemos su programa todo el tiempo no espectacular no qué maravilla no hasta que por fin se me cumplió el sueño le dije mi amor ¿qué hay para almorzar? dijo mi hijo lo de siempre hay unos frijolitos muy ricos eso sí delicioso y todo pero también hay langosta ya no 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 don Francisco por favor langosta para don Francisco don Francisco le gusta dijo excelente entra mi mujer a la cocina ¡pra, pra, pra, pra! cayeron todos los chavos y yo grité ¿qué pasó mi amor? se le cayó la langosta dijo no los frijoles me alegre estamos dale o sea nos vamos allá vámonos para la pala por favor le agarré el tiempo no no pasa nada teo es más que aviéntatelo aquí aquí me la aviéntatelo no no mira rápido no no rápido llega un señor el chiste el chiste el chiste llega un señor a la peluquería ¿me puedo sentar? sí por favor le dice oiga señor peluquero me dijeron que usted tiene una técnica muy buena para rasurar que le queda uno la cara como pompi de niño recién nacido digo así es digo pues aplíquemela por favor como no tome usted de asiento le puso la la batita esta que se le ponen acá le pone jabón y todo le ha puesto el jabón sacó una una canica grandota en mi tierra le decimos matalotas 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 una canica grandota en Colombia ¿cómo se les dice? maras o olitas o olitas mollote mollotes bueno para que sepan ustedes la cantidad las piquis que le llamamos en Colombia que son las bolitas esas que jugaban en la tierrita y las lanzaban así no sé de definiciones de una misma cosa yo tenía un tío que era bien mollote sí sí entonces agarró la canicota grandota pues le dijo metas en la boca y se la va poniendo donde yo le diga y se ponga la cara de este lado agarró la navaja y pásenla para el otro lado póngala abajo póngala arriba terminó dijo regresenme se la dio y le echó una cubeta con agua y qué tal dijo qué bárbaro de veras tiene usted razón me quedó como pompi de recién nacido pero su técnica es peligrosa le dijo el peluquero se le hace que es peligrosa imagínese qué tal si me la trago dijo ah pues me la traía en dos días como todo el pueblo saluditos no 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 oigan ¿saben qué es lo que más me gusta de estos videos? ¿saben qué es lo que más me gusta de estos videos? que están ahí dos grandes bueno que me disculpe Mike Salazar perdóname Mike Salazar perdóname pero es que no lo conozco honestamente o sea el programa de él sí o sea lo he escuchado ahí pero de antes no doy ni idea obviamente a Teo González sí y obviamente a Peter Alveiro tanto así que Peter Alveiro ya anda retirado de la comedia él es él es uno de los mejores comediantes de Colombia así que para mí es un orgullo ver que está representando a la bella Colombia tierra querida y Teo González pues es Teo González o sea ¿quién no sabe quién es Teo González? aparte de que tiene un carisma y es de verdad que grandioso me parece curioso que los dos andaban vestidos de negro ¿no? y Teo González ahí con su cinturón con su correa de Batman yo soy Batman estuvo muy chévere estuvo muy buenos los chistes todos en general me dio risa el último que contó el de que se me cayeron los brígoles o sea como quien dice ya no hay nada no todos estuvieron estuvieron buenos bueno hubo dos como cortitos que yo me quedé uno que no entendí uno que contó yo les dije que no entendí ayúdenme a entenderlo la que lo procesa como dicen años después y hubo otro pues que no me pareció tan chistoso pero los demás estuvieron buenísimos ¿cuál fue su chiste favorito? déjenmelo saber aquí en los comentarios y recomiendenme más videos o de pronto nos aventamos el video completo de ellos creo que hay un video completo de esta combinación a mí me ha encantado me ha encantado me encanta me gusta mis queridos recuerden apoyarme con ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Colcín más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito